Baila, 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 nena, baila He de entre tanta gente, tú bailabas y bailabas Todo fue tan de repente, que de ti me enamoré Tus ojos tan claros, me miraron fijamente Y muy suavemente, te dijiste acércate Baila, 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 nena, baila Baila, baila hasta el amanecer Nena, yo por ti me vuelvo loco Nena, yo sin ti no sé qué hacer Ay, nena Yo me fui acercando a tu lado lentamente Mientras tú bailabas, a mi lado está el sol Baila, 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 nena, baila Baila, baila hasta el amanecer Nena, yo por ti me vuelvo loco Nena, yo sin ti no sé qué hacer Baila, 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 baila Baila, baila, baila